Curiosidades y más presenta Viudo de Edith González exige respeto para la hija de la actriz Constanza. Lorenzo Lazo, quien se casó con Edith González en el 2010 y la acompañó hasta su fallecimiento el pasado 13 de junio a causa del cáncer de ovario, exigió respeto para Constanza Krill, la única hija de la actriz. El economista acudió al evento 150 acompañado de su hija Lorenza, anteriormente había asistido con Edith González, esta fue una de las primeras apariciones públicas tras la muerte de su pareja. Lorenzo Lazo no quiso responder los cuestionamientos sobre el estado emocional de su hijastra, quien recientemente cumplió 15 años y los medios han intentado enterarse de cómo se encuentra a casi 5 meses de la partida de su madre. Al ser cuestionado al respecto, Lorenzo Lazo dio unas categóricas palabras y dejó en claro que Constanza tiene el derecho de mantener su vida fuera del foco público. Lo voy a repetir con mucho cuidado, en nuestro país a un delincuente se le respeta la privacidad de su nombre, de su identidad y se le aísla su cara de la exposición a los medios públicos porque se le respeta el derecho a su identidad. Dijo el empresario, exigió que a los menores de edad se les respete su privacidad, comentó y añadió que los medios tienen una obligación legal de respetar los derechos de los infantes. Por lo tanto, no pienso hablar de ningún menor de edad en público, afirmó. El empresario fue cuestionado sobre cómo está llevando el luto de Edith González, sin embargo, tampoco aceptó comentar al respecto. Es parte de mi vida privada y se va a quedar como parte de mi vida privada, dijo Lorenzo Lazo. Lorenzo Lazo estuvo involucrado en una controversia sobre quién recibiría la patria potestad de Constanza e incluso se dijo que él buscaría luchar legalmente por la custodia de la menor, a quien considera como una hija. Varios medios señalaron que el político mexicano Santiago Krill, padre biológico de Constanza, no tenía una relación cercana con la menor y que, supuestamente, durante el entierro de Edith González, la menor prefirió la compañía de Lorenzo Lazo, con quien convivió desde que tenía seis años. También se señaló la posibilidad de que el tío de Constanza sería quien recibiera la tutela. Sin embargo, Constanza quedó bajo la custodia de su padre biológico, Santiago Krill Miranda. La familia lanzó un comunicado para desmentir dicha información. Los tres firmaron un acuerdo para no revelar detalles de la vida de la hija de Edith González, quien actualmente vive con su padre, su madrastra Paulina Velasco, y sus hermanastras, quienes celebraron de forma especial su cumpleaños número 15 el pasado mes de agosto. ¿Qué te parece la postura de Lorenzo Lazo de exigir privacidad para Constanza? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!